La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. Ir más chingón, discos ir más y... ¡Siempre pa' arriba! Música de barrios para latinos. Esta es la música del Ecuador. ¡Comadreta! ¡Comadreta! ¡Sin barazo el traquito! ¡Comadreta! ¡Sin barazo el traquito! ¡Oigan comadre, si es de chicha, pero de mora! ¡Música! 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 ¡Sirva, sirva para que no se acabe el humor! ¡Y que viva el humorismo! Ecuador ¡Viva la comadre! ¡Que viva! Ecuador ¡Ahora compadre Emilio! ¡Viva la comadre que sirva el rayito! ¡Viva la comadre que sirva el rayito y la chicha, mi amor! ¡Y que no se acabe tan pronto el humor! ¡Viva la comadre que sirva el rayito y la chicha, mi amor! ¡Y que no se acabe tan pronto el humor! ¡Y si! ¡Ay, ay, ay! Música, audio e iluminación ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva la comadre! ¡Que viva! ¡Viva la comadre! ¡Que viva! ¡Viva la comadre! ¡Que viva! ¡Ahora compadre Emilio! ¡Viva la comadre que sirva el rayito! ¡Ya sirva el rayito y la chicha, mi amor! ¡Y que no se acabe tan pronto el humor! ¡Ya sirva el rayito y la chicha, mi amor! ¡Y que no se acabe tan pronto el humor! ¡Y que no se acabe tan pronto el humor! ¡Ahora compadre Emilio! ¡Y que no se acabe tan pronto el humor! ¡Que viva la chicha de la comadre! ¡Y la del compadre también! ¡Comadrita! ¡Que rica que está su chicha! ¡Gracias compadre! ¡Así que no se acabe tan pronto! ¡Y que no se acabe tan pronto el humor! ¡Ahora! 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 ¡Sacando el pañalito! ¡Ahora, compadre! ¡Ahora, compadre! ¡Ahora, compadre! ¡Siempre pa' arriba! ¡Es más chingón! ¡Visco ser más eh! ¡Siempre pa' arriba!